Un amigo, un amigo Esta es la segunda parte del juego anterior Reconstruí algo mucho Desde la primera parte Pero Ustedes recuerdan, en la primera parte No tenía esto Entonces, yo le agarré el dinero Y Y le agarré a los lugares Y este momento es muy difícil Uh Vamos ¿Qué pasa con mi moto? Ahí está Entra Vamos Volando Iba a decir que Yo pensaba que se volaba Ayuda Es la segunda vez que me caigo al infinito Y más allá 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 Pepe Humm, 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 humm He escuchado el meme del Pepe Eh, 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 eh Plataforma de aterrizaje plano,er sobraba aterrizaje ¿ letraión al BecknuaBической film del Altered lo te desfile lo quedara atrapado atrapadito atrapado ya cabé ¡Vamooos! 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 Vamos a comprar una cebolla ¿Qué? ¡Me están fumando en ese rato! ¡Un poco de dinero! Y esto cambia En 3... 2... 1... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!